¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juego como Goku y voy a convertirme en Saiyan 4 Si gana la de ustedes sería obviamente la que quede en el primer puesto Por ejemplo alguien puso la historia de Vegeta Ok, por favor la historia de Vegeta O alguien pone, termina la campaña de Gohan Ok, ¿por qué voy a hacer esto? Porque apenas yo acabe la campaña de Gohan Voy a vender el juego de Dragon Ball Y... pero si veo que La campaña de Gohan va muy bien O sea, si la gente es la que lo apoya más Eh... Sigo con Dragon Ball Y obviamente si acá ustedes votaron, por ejemplo, ¿no? Eh... La campaña de Ten Shinhan Si veo que la apoyaron de la puta madre Más que todo la de Gohan, ¿no? El streaming es algo aparte Bueno, obviamente hago otra campaña y sigo, sigo, ¿no? Así que, ¿sabes? A votar a Facebook Goku Saiyan 4 O la campaña que ustedes quieran No van a poner señor gato Que la otra vez puse señor gato Y estaba como tercer puesto ¿Dónde voy a sacar un gato en Dragon Ball? No jodan Así que me despido de Facebook Ustedes saben 400 likes Y empezamos ya A la velocidad de una diarrea de Tuntún O si no A las 9 y 10 horas de Salix City Ahora sí nos vamos ¡Michi! ¡Di chao! Chao dijo Ya, chao